Hemos fijado nuestra postura y estamos dispuestos a ofrecer asilo a Sánchez en México. Esa es nuestra postura, consideramos que el gobierno de Estados Unidos debe actuar con humanismo. Sánchez está enfermo y sería una muestra de solidaridad, de fraternidad el permitirle que recibiera asilo en el país que Sánchez resolviera vivir, incluido México. Entonces, no representa ningún peligro a Sánchez en México. Y voy a decir algo, porque algún día se va a saber. Antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump, yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara. Ya ven que a finales de los gobiernos en Estados Unidos pueden los presidentes hacer uso de esta facultad. Pues envié esta carta, no tuve respuesta, pero les ofrezco darla a conocer el día de hoy.